Música Soy la ingeniero Beatriz Amaya Herrera, directora de Bifac Chihuahua. Pifac somos una asociación civil sin fines de lucro que se dedica a dar ayuda a la mujer embarazada en desamparo. Cualquier tipo de desamparo. Puede ser económico, puede ser psicológico, puede ser espiritual. Nosotros lo que ofrecemos es una casa hogar, es albergue, alimentación, atención médica, atención psicológica, atención espiritual, capacitación para el trabajo, pago de parto, medicamentos. Todo lo que una mujer necesita en el momento en el que esta mujer se encuentra en la disyuntiva de qué hacer cuando te enteras que estás embarazada. Eso es lo que somos. Un espacio en el que tú puedes acudir cuando tú te asustas y dices, estoy embarazada, ¿qué hago? Llamas a Bifac y Bifac te puede apoyar, te puede ayudar. Bueno, para mí la mayor satisfacción que he tenido es tener la oportunidad de poder incidir un poquito en la vida de otra persona. Para mí, en lo personal, como tengo cuatro hijos, pues yo quiero dejarles un mejor Chihuahua a mis hijos, ¿verdad? ¿Y de qué manera puedo yo dejarles un mejor Chihuahua? Pues ayudando a que las mujeres que están teniendo hijos sean mejores mujeres, porque esos hijos van a vivir en la ciudad con mis hijos. Si nosotros podemos ayudar a que esas mujeres sean mejores mamás, mejores amigas, mejores compañeras, mejores ciudadanas, entonces nuestra ciudad va a estar mejor y mis hijos por ende también. ¡Suscríbete al canal!